¿Qué? Esta es tu sección. ¿Es necesario que empieces con tus palabras pornográficas? Lo que hoy será tendencia. Y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Recibimos... A la CEO y al... ¿Cómo es? ¿CEO? ¿Qué son los CEOs? Los CEOs y CEO. La Elon Musk. La Elon Musk del Bochinche. Y Bumper Alta, junto al Steve Bezos. Jeff Bezos. Junto a la Oprah. Junto a la Oprah Winfrey. A la Oprah Winfrey. Steve Jobs con Jeff Bezos. Y Jeff Bezos. Están ahí ellos dos. Bueno, pues son ellos dos. Y Bumper Alta, Juan Esteban. Ahí, sabroso. A propósito de todo lo que está pasando con Shakira, que hay mucho. Atención al amigo que me lo regaló. Mira, está vivo. Que él me preguntó, pero ya no lo llevo. No, me lo ha dicho. Déjame tirarte una foto. Dilo a tu amigo, el desgraciado, que no es todos los días. Porque a Ibon le encanta. A Ibon le encanta. Mi oído sufre. A Ibon le gusta. A mí me encanta. Ay, no. Pero ya el que mandó el abanico, que mande desayuno. Gracias, es verdad. Tú tienes ya el almacenamiento para durar por lo menos cuatro meses sin comer. Sí, es cierto. Ay, negrito, te tuyo. Brasil, comiste mucho en Brasil. Y quedó bonito. El día chequeo y quedó. Sí, muy buena la comida. Es que no conozco mucho la comida brasileña. Muy buena la comida brasileña, muy buena. Ay, Dios mío. Lo que no conozco mucho. Ay, suerte. Cuente todo. Muy buen sabor. Ustedes saben que está de moda lo de Shakira. Shakira, Shakira. Y eso abarca muchísimas cosas. Bueno. En resumen, yo creo que le ha beneficiado muchísimo a Casio, con todo y todo. Ay, sí. Tú sabes que ninguna publicidad es mala. Y lo que es Twingo y Casio, ni quien se acordara de ellos. Twingo de Argentina sacó algo hace poco. Exactamente. Entonces, ellos tienen mucha publicidad. Por ejemplo, el mismo Casio que puso como que no seremos un Rolex, pero a nosotros nos dejan por clarachía. Sí, ahí sí. Eso lo pusieron en España. Tú sabes también que los españoles son fuertes. O sea, los españoles le paran a eso. También se vieron una imagen de un reloj como con una chipita de agua. Salpicado. Y que a nosotros también nos salpica. Míralo ahí. Renón lo ha usado. Nos encanta que nos salpiquen. Míralo ahí. Sí, está bien eso. Renón le hizo algo también. Exacto, con los Twingos. Son marcas que no se acomplejan. No, que se montan. Que se montan. Eso está bien. Eso está bien. Bien montada. Yo estoy tratando de comunicarme con Gaby Castellanos a ver si es posible que hagamos un recuento de cómo las marcas han utilizado esto para hacer acciones digitales. Ella comentó algo en sus Instagram. Ella subió algo. Sí, 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 sí. O sea, que le estoy escribiendo a ver en qué momento del día podemos tener las imágenes y hacer como un recap de qué han hecho las marcas. Entonces son, está Twingo, está Casio, hay otra, creo yo. Rolex. Ah, Rolex. Se ha montado gente. Se ha montado gente. Sí, se ha montado mucha gente. Se ha montado dos. Hubo una marca de rally, de carro de Renault. Renault. Sí. Ajá. Se montó. Porque el fuego fue agredor. Se montó. Falta la marca de sal. Míralo ahí, míralo ahí. Sal en grano, sal. Míralo ahí. Eso es Twingo. Dice, a muchos nos hace falta un auto de lujo para ser felices. Si no, pregúntale a nuestros clientes. Con un Twingo disfrutan de la vida. Entonces, lo chulo es que... Sabroso, sabroso. Que las marcas por países han hecho acciones. Por ejemplo, ese de Argentina hizo eso. Ajá. Pero Renault de otro país también subió algo. Ajá. Que es de que nosotros no... Nosotros también, perdón. Hacemos rally. No, y Hyundai España fue que me montó. Ajá. Hyundai España dijo, yo solo hago rally. Perdón que te salpique. Sí. Pero las empresas de sal también deberían montarse. ¿Es verdad? Sal molida, sal en grano. ¿Entiendes? Sal del Himalaya. Ya, sí. Porque en la sal no patrocina nada. Lo que pasa es que la sal es tan barata. Pero vende mucho la sal. Sin embargo, es un producto masivo de la sal. Pero la única sal que yo veo que se anuncia es Refisal. Te iba a decir eso mismo. Debieron aprovechar la sal. Refisal tiene comerciales. Mira, si va a decir eso mismo, no solo que se anuncie, que tiene algunas onzas brandeadas de ellos, muy chulos. Y en YouTube salen los anuncios de Refisal. Y tiene a Rosemary trabajando con ellos. ¿A quién? A Rosemary, la inglesita, que está con Altice. No sé qué. Ella está muy bien, yo he trabajado con Refisal. No, 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 para nada, no. Oye, mi sobrina. Bueno, pero también ustedes saben que esto ha ido muy ligado a los chismes que sí de Gaby de Sangle y Chavebe. Ay, padre. Y más comerciales. ¿Ah, que han mezclado eso? Y de más comerciales. Claro. Porque una cuenta subió de que iba a dar la exclusiva de que Chavebe iba a hablar del divorcio y que esperen eso. Pero no fue así. Ustedes, pero... La cuenta es, aquí le mandé. Yo le respondí. Y ahora se lo dijo. No le voy a hablar nada. Chavebe es un caballero. Él incluso lo que puso fue, míralo ahí. Él lo que puso fue lo que le respondió vía DM. A mí, por favor, por favor, que no le doy aquí. Dice por ahí, hermano, ¿cómo estás? Por respeto, no haría ningún comentario. Dejemos eso así. Un abrazo. Entonces, luego de que él... Eso es válido, porque tú sabes que ahora se usa la publicidad engañosa. Y se puede llamar la atención. Él puso en su cuenta una foto de Chavebe antes. Había puesto que en breves minutos no te pierdas la subexclusiva, qué sé yo qué. Obviamente, mucha gente va a correr a la cuenta a ver qué es lo que va a decir Chavebe. Y luego, entonces, él pone esto. Esta fue la exclusiva. O sea, esto es lo que hay. Y obviamente Chavebe, como todo un caballero, no habló. ¿Por qué no son comparables ahora mismo lo que está pasando con Chavebe? Chavebe, lo que pasó con Chavebe y Gaby y lo que ha pasado con Shakira. Porque estamos hablando de, bueno, de infidelidades, de muchas cosas que no se probó en ningún momento en el caso de Gaby. ¿Tú me entiendes? O sea, a Gaby recordemos que solamente se volcó la gente a hablar muchas cosas. En ningún momento Chavebe dijo... Sí, pero no es por eso que no son comparables. Pero en ningún momento Chavebe dijo esto fue lo que pasó. ¿Entiendes? Entonces, yo no lo veo, yo no lo veo que fue una situación de ellos como pareja, según la versión de ella que fue incompatibilidad, que es muy válido. Y Chavebe no da versión. O sea, que todo lo que se ha dicho, todo lo demás, tú y yo no tenemos pruebas. Digo, yo no la tengo. Yo no tengo foto de Gaby siendo infiel. Yo no tengo foto de Gaby con videos. Oye, en este caso, la gente no puede comparar las dos situaciones. Una, porque estoy de acuerdo con algo que dijo Isaura ayer, que es, Shakira nos ha sentado en una entrevista a hablar de Piqué. Y tampoco en el caso de Piqué y Shakira. Piqué salió en un momento, habló, habló también su, el equipo. Entonces, en el caso de Shakira, Shakira hace música. Lo único que yo observé ayer, y lo sigo insistiendo, es que tienen hijos y deben de cuidar esa parte. Mira, por lo que yo entiendo que no son comparables y donde ha rondado la mayoría del comentario ha sido en que hay una doble moral. De hecho, cuando Bolívar me dijo, ¡Ey, ey! Era eso lo que yo trataba de decir sobre la persona que llamó, que iba a decir de la doble moral que desde su punto de vista se dan algunos comunicadores porque entendían que estaba incorrecta la posición de Gaby al hablar de la persona con la que ella compartió su cama y su vida. Sin embargo, apoyaban la posición de Shakira. No son comparables porque desafortunadamente, con pruebas o sin pruebas, en el escenario número uno, la víctima es el hombre. Y en el escenario número dos, la víctima es la mujer. En el escenario número uno, ninguno de los dos cantan ni han hecho un tema. En el escenario número dos, la artista lo que ha hecho es cantar. No ha hablado de las intimidades que están de la puerta de su casa hacia adentro y de su cama. Ha cantado sobre lo que él expuso al mundo. Entonces, no son, no es lo mismo. Jamás será lo mismo. Independientemente de que hayan pruebas o no, la que ante el ojo público ha lucido como la agresora en la situación número uno es la mujer. La que ha salido a declarar es la mujer. La que ha tratado de desmeritar la forma de ser o la posición del hombre en el caso número uno ha sido la mujer. Que Shakira eso en ningún momento lo ha hecho. Ella ha cantado sobre la base de lo que él decidió agrediéndola y faltándole como hombre a su casa y a sus hijos exponerle al mundo completo. Fíjate que todo lo que ella ha dicho ya, todos lo sabíamos. Sí. Por él, por sus acciones. Por sus acciones. Esa es la pequeña diferencia. Pero bueno. Samuel Mata. Ahora, ahora, dice que vaya a los tribunales. ¿Por qué? Con Enrique Mesa, ¿qué se llama? Se me olvidaba el nombre, el apellido de Enrique. El representante de... El representante de Alexandra. De Alexandra, Enrique. Enrique, sí. Medina, Medina. Medina, exacto. Sí, Medina. Porque Enrique ha dicho que cuando Samuel criticó a Alexandra, él estaba fumado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué problema! ¿Qué? Que Samuel estaba fumado. Aquí, aquí. Entonces, el disimante es el que ella lo tribunale. ¡Guau! La ch... Deje decir un palabra para la brita. No, no, no. Deje decir que estaba, qué sé yo qué, o el libro y todas esas cosas. ¡Guau! Y luego se va a decir que... Es buena gente que tiene a yo yo ya, a Chuchavi, porque... Pero yo no lo sentí fumado. ¿Cómo que no lo sentiste? No, o sea, porque yo la vi en entrevista. Yo vi en entrevista y yo sentí como que lo habló como él, normal. Normal. De hecho, le preguntó, porque fue con el doctor Nastra, el doctor le preguntó sobre el hecho de que... Siempre le dicen que él es el hermano de Fausto Mata, que qué le opinas de eso. Y él habló bien, en el sentido de que él dijo, bueno, pero yo siempre voy a ser el hermano de él. Aunque él falle, es que mañana van a decir el hermano de Fausto Mata. No, porque él es el peso de salto. Pero él ha demostrado que tiene su personalidad, o sea, él tiene su personalidad. Sí, claro. Es un hombre controversial, da sus opiniones. Porque casualmente, Fausto y Samuel son muy parecidos a nivel de opinión. Son controversiales. Son mecha corta. Son algo desbocados en sus opiniones. Ellos son coiticos, son mecha coeta también. Bueno, quién sabe, porque son flacos. Sí, ellos son coiticos de tamaño. Yo no entiendo, porque tú saltas con las buenas que deberías saltar, yo saltar. Tú de total revés. Habrá un encuentro. ¿Habrá un encuentro? Hay un encuentro de los Sanky Panky para buscar una reconciliación. Una reconciliación. Ay, qué bueno. ¿Quién va a mediar? Va a mediar mi hermano Juan Carlos Gilbe, una cena de encuentro entre los Sanky Panky. Sí, porque lo que empezó como un pleito profesional, de picoteo, se ha ido tornando un pleito personal. ¿Y qué pinta el amigo de los tres? Sí, el amigo de los tres lo juntan en una cena para ver si... Limar la pereza. Limar la pereza. Porque se han agregado las cosas entre ellos. Más de lo normal, porque yo sé que en el pasado sí ha ocurrido. En el pasado ha ocurrido, pero como que yo siento que esta vez se le fue la mano. Es que para mí ha sido un cúmulo de conflictos entre ellos. Y ya como que el vaso se rebosó, aparentemente. Si ha caído de lo profesional, se coló a lo personal. Que no debe pasar, por eso que hay que hacer meñique. Porque el cúmulo de cosas... Hay que hacer meñique. Hay que hacer meñique, sí. Señores, mañana es el día en el que vamos a apoyar. Bueno, yo la voy a apoyar a nuestra candidata al Miss Universo. Mañana es el gran día. Que se han hecho la locura, que te van a apoyar. ¡Qué bella! No me ganamos un taxi ahora, que ustedes no la han apoyado a ella. No pasaré en la presión. Lo estamos diciendo desde el día uno. Desde el día uno. Hermano, tú eres un sinvergüenza. Desde el día uno estamos hablando de ella. Desde el día uno estamos hablando de ella. Ah, pero este tema es en línea, ¿fue? Ha puesto a ser puente contra mí. No vas a dar línea, loco. Es que de verdad, tú eres sinvergüenza. Porque tú has traído el tema de ella. ¿Cómo ella se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo soy personal. Ya, pues ya. Se te cayó el argumento. Su nombre de ella. La guerra es un argumento que se pelea. Y cuando dijeron que ella era fea, aquí la defendimos como un regato bocadero. Exactamente. Señora Andreina, mañana va a representarnos. De hecho, en las preliminares. Tu hermana. Tiene un galgo. En las preliminares ha quedado de punto. Eso fue en las preliminares. Ha quedado súper bien parada. Ojalá. En otras ocasiones ha pasado también. De treya. Que la americana queda bien parada. Pero, señores, con que ella logre el top 10, el top 5, todo eso, nos vamos a sentir orgullosos. Igualmente, aunque no quede, estamos orgullosos del trabajo. No. No. Es lo contrario. Mira. Ese era el moño de Mozart. Mira. Ese vestido va con moño. No, pero espérate. Les digo una cosa. ¿Qué? Sócrates Máquine hizo un comentario en sus redes sociales en la que estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Qué quieres? Hay mujeres que cuando recogen su pelo, se alba el juidero. Esa muchacha tiene una cara y un porte cuando se hace una cola. Los púmulos de ella. No. Aparte de eso. Me la juego, no, mi hija. Dilo, dilo. El cuello que tiene. Aguanta todo. Quedará en el top 10. Amén. Los misólogos dicen que va a estar en el top 3. Sí, pero lo que pasa es que yo no sé tanto. No, pero está bien. ¿Boli está bien? Porque me he puesto a ver un par de cosas. Sí, de los misólogos. Yo le he dicho cinco. Y hay demasiada gente hablando de ella. No, mira. Quedó muy bien parada. ¿Tú sabes qué está pasando con ella? Ella gana. Aquí tenemos fama de que siempre la dominicana llega rompiendo cuando va a la barra de casa. Sí, preliminar. Ella llegó rompiendo. Y de verdad que no le ha bajado. No le ha bajado. Qué bueno. Y cada vez que sale, en el caso de la pasarela, o sea, fue una cosa. Bellísima. Incluso, dijeron, mira, es hasta sencillo el vestido, pero la muchacha tiene el coco. Sí, por cierto, a propósito de coco. A propósito de coco. El coco. El coco. Eh, cuidado. María, la encarnación está como muy, muy, muy suelta. Muy opinadora. Ella reacciona. Ella reacciona. Ella reacciona. Pero con un comunicado. Sí. ¿Qué dijo ahora? Da un comunicado. Más algo que uno de culebra. No, lo que pasa es que yo he sentido que en las últimas con Bad Bunny pasó, ahora pasó con... Ella está opinando. Pero qué bueno. Con Shakira. Con Shakira. Ella está como dando su opinión. Qué bueno. Y son largas sus opiniones. Y qué bueno para crear. Señora, estamos bajos. Que son largas sus opiniones. Que sus opiniones son bien largas. Y María le fue coherente y muy inteligente. Miren, señores, el día de ayer... Y no ha dejado plantado como ocho veces. El día... En serio, peace. No tan lento. Y la dejamos de invitar. El día, miren qué pasa. Perdón, ¿a quién? A Mariela. A ti, que fuiste a Punta Cana, atrás de ella. Nos dejaba plantado como tres, cuatro veces. Está bueno que te pase. Ella y Brea Frank nos invitan aquí. ¿Qué? Que vengan cuando... ¿Cuándo le salen? ¿Y a Carlos Sánchez? No, pero Carlos Sánchez viene. El vino ya a Carlos Sánchez viene. Porque se metió él. El vino y se metió él. No porque nos recibimos, porque no que somos enemigos de ellos. Pero de que invitado, de que mira, tú puedes venir. Y vino con su maléctrica que se iba para Colombia. Esto es para recordar alguito. En el caso, Daniel Sarcos subió un video donde Daniel comienza a quejarse de que... Y el viejo farandulero. Donde Daniel comienza a quejarse prácticamente de la farandula ahora. Extraño los tiempos en el que el espectáculo era música, arte, actuación, magia. Confieso, estoy harto. Y yo me acordé de verdad que cuando él empezó, en un nuevo día, se chuleó con Carlos Fonse a las ocho de la mañana. En vivo, en televisión en vivo. Entonces, hoy, de por Dios, hoy, hoy. Pero tiene derecho a cambiar. Derecho a cambiar. Pero si tú fuiste parte del circo y del pan, hoy no venga a decirme que eso te tiene harto. Tú conviste con tu circo. Él sigue en el que se habla español. Sigue. Él. Pregúntale a José si él va. José. José, él va. ¿Él sigue siendo dueño o le compraron la parte? Él va. Ven, gordito, ven, ven. Aquí se habla español. Casi es gordito. Yo estuve en diciembre en aquí se habla español. Y él no estaba físicamente, pero pasaron unos videos de él. Ay, pero estamos flacos, ¿sí, verdad? Él es socio de aquí se habla español. Ok. ¿Y sigue viniendo? ¿Qué conduce? No. Mándalo videos. ¿Y por qué no viene? No sé. ¿Hay división entre él y tú? No como otro video. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver este? ¿Para por una pregunta? ¿Para por una pregunta? ¿Qué? Él entre este y Nel pasó en la cara de la buca. Sí. Ay, guay, guay. Ay. ¿Qué se besó con él? ¿Qué?